Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Otro día de este lado. Y ayer no le grabé porque yo tenía mucho por editar. Y con los días que he tenido, yo terminaba cansada, me dormía, y el otro día cero edición. Entonces dije, no. Ayer decidí coger el día, mire, fueron tanto lo que yo edité, que cuando se terminó el día, yo terminé con migraña de tanto estar con el celular. Pero gracias a Dios, terminé con eso. Y hoy empezamos un nuevo blog bien temprano, así porque está tempranito. Yo voy para Ramón Santana, yo tengo que ir a buscar un cardero, que nos vamos a llevar para allá, para el campo. Pero estoy pensando, yo siento que ese cardero no es lo suficientemente grande para lo que vamos a cocinar, porque vamos mucha persona. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero en la mañana tengo ese pendiente y hacer una que otra diligencia para allá en la tarde, tranquilamente organizar lo que vamos a llevar, porque mañana, si Dios quiere, nos vamos temprano para el campo. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso aquí en la casa. Dimos todo el rututeo. Daniel subió, porque yo voy a llegar al colmado a comprar una lechuga para preparar el almuerzo. Les cuento que no ha caído ni una gota de agua. Es más, ahora mismo el sol como salió, pero está nublado, eso sí. Está bien nublado, Dios va, que caiga un poquito de agua para que este calor se aplaque. Y el polvo, hay un polvazo, chicas, que ustedes no se imaginan. Yo estaba fregando, lo traté de desayuno, que yo me fui y lo dejé para no irme tan tarde. Y ahí lo tengo secando, ahí lo puse. Para ahora cuando termine de cocinar, acomodarlo. Yo voy a freír este pescado, lo voy a sazonar, lo voy a dejar ahí tapado en que sean 10 o 15 minutos. Porque tengo el tiempo encima, para dejarlo más tiempo. Creo que ni siquiera 15 minutos, ¿no? Menos. ¿Por qué? Para allá. Ahí yo le abrí una lechuga, que la tengo ahí secando. Y uno plátano lo pele. Y le lo pele, por acá. Y ahí yo lo pele. Uno plátano lo pele para hacer unos tostones. Pero que yo tenía que primero sazonar el pescado. Lo que pasa es que estaba congelado y yo lo saqué hoy. Cuando yo me iba, yo lo dejé afuera. Que lo correcto era sacarlo anoche. Pero a mí se me olvidó, olvidaron. Que eso era lo que yo iba a preparar de almuerzo. Le voy a poner ajo. Ahí voy a tener que poner pimienta aquí. Como que queda poquito. Mire, chica, esto es lo mejor que me ha podido pasar a mí. Porque yo tenía siempre que majar pimienta. Porque yo me encuentro que la pimienta que uno compra molida, como que no tiene el mismo sabor, como la misma concentración. Y yo siento que le falta. Y a mí me gusta así, entera. Y majarla yo. Pero, el trabajito majarla. Entonces, esto es un éxito. Es un éxito. Total y rotundo. Entonces, a este le pusimos ajo. Le vamos a poner orégano un poquito. Con el orégano es lo mismo. No me gusta molido. Al igual que la canela. Yo siento, no sé por qué. Que la cosa cuando la muele, como que no tiene el mismo sabor. Ni el mismo olor. Como que le falta. Cuidado así que lo mezclan. Porque puede ser que lo mezclen con agua. Le voy a poner poquito. Este pescado es para mis aida. Porque don Daniel es un mañoso. Que no quiere comer pescado. Como único, se come un poquito cuando yo lo compro. Sin espinas, solamente filete. Y frito. Que escuchen esto. Yo espero que el cambie. Porque no le hace daño. Porque si fuera que le diera alguna alergia o algo. Yo lo entendiera. Pero no le hace daño. Entonces, le vamos a poner de este adobo. Un poquito. Caramba. Esta cabeza. A mí me gusta la cabeza. Porque hay mucho que no le gusta. La cabeza del pescado. Porque casi no tiene masa. Tiene mucho hueso. Pero tiene mucho sabor. Y hervida. También sabe bien buena. Yo la mayoría de veces. Yo la hago sopa. La mayoría de veces. Pero. Este dije no. Yo lo voy a. Esto es sal del Himalaya. Yo lo voy a. La voy a cocinar. Porque a mí me gusta. A mí me gusta. Y dije no la voy a hacer sopa. No. Y todo el que dividí. Porque yo compré el pescado. Y lo dividí en tres. Porque. Para dos. Era mucho. Y para uno. Uy muchísimo. Entonces lo dividí en tres. Y. En todo deje la cabeza. No lo dejé para sopa. Porque la mayoría de veces. O sea. Tengo mucho que no la hago así. Sino siempre en sopa. Y a mí me encanta. Aunque sea solamente hueso. Pero. Para uno comerse en la casa. La comedora de pescado. Sabe. Que eso se come en la casa. Porque. Uno se da un embarré. Eso se come con la mano. Para poder disfrutarla. Porque. Que imagínese. Miren. Esa cabeza. Miren. La mayoría de hueso que tiene. Bueno. Eso es cuanto a lo que le voy a poner. No le voy a poner limón ahora. Sino cuando lo sirva. Cuando ya esté listo. Ahí sí. Le vamos a poner limoncito. Porque. Yo lo lavé con naranja abria. Entonces. Si se lo pongo ahora. Siento que se pierde un poco. Y no tengo mucho limón. Porque si tengo. Se lo pongo. Porque me encanta el limón y el pescado. Pero tengo muy poquito. Y lo que voy a hacer. Es ponérselo ya al final. Cuando esté listo para comer. Lo voy a tapar. Y lo voy a dejar. Lo más que yo pueda. Ojalá lo pueda dejar. Aunque sea. 15 minutos. Ojalá. Pero como estoy. Chica. Lo dudo. Ya por acá. Más que listo. Para comer. Miren chicas. Qué rica se ve esta comida. Provechito. Si están comiendo. Que por aquí hace mucha hambre. Chicas. Andamos por acá. Por una tienda nueva. Que abrieron aquí en San Pedro. No sé qué tal es. Vamos a entrar. Está bien grande. Ando con mi hermana. Miren qué bella. Hola. Yo me di un rico baño. Porque ustedes saben. Estaba ganando con pescado y eso. Y me sentía incómoda. Y dije. No, no voy para allá. Para la tienda. Así con ese olor. Entonces me bañé. Y ya. Andamos por aquí. Así que vamos a averiguar. A ver qué tal. Qué tienen. Miren qué bonita. Están estas toallas. 175 pesos. Me gusta esta rosada. Está bien bonita. Ay miren esta de tulipanes. Yo amo los tulipanes. Está preciosa. Ya van a poner música aquí. Entré y no tenía música. Desde que entré. Fue como ven. Ven música para acá. Esta está perfecta para primavera. Pero. No me gusta este rojo acá. Me hubiese gustado nada más esta. Porque miren qué linda. A 175. Tienen esta. Ay miren esta azul. O sea se cayó el cosito. Miren esta. No sé pero no me convence. Esa. Déjame ver. De toda la que me gustó fue. Esta. Que la misma que esta. Pero este es rojo. Miren este. Esta bien linda. Ese verde. Un verde como turquesa. Verde agua digo. Verde agua. Ah pero miren. Estas son mantas. Ya como están. A 995. Miren chicas. Mira. De este de la que tú tienes. La misma. Wow. Sí. Mira aquí están a 965. Y miren ese color. Qué bonito para otoño. Miren esta. Y esta gris. Wow. Están bellas. Bellísimas. Y miren esta. Esta. El color mostaza. Bueno aquí está la de otoño chicas. Aquí están la de otoño. Las mantas. Ese color me encanta. Y este. Para otoño. Vamos a seguir mirando. Esta tienda es súper grande. Y hay un segundo nivel. Allá arriba. Lo que yo no sé lo que tiene. Que ahorita voy a subir a averiguar. Pero las mantas están preciosas. Miren estos candelabros chicas. 210 pesos. Transparentes. Ellos tienen acá. Las decoraciones. De las que tienen todos los chinos. Todo miren. Y allá está todo el dorado y el plateado. O sea. No hay nada nuevo ahí que le pueda mostrar. Lo único diferente. Esto sí. Que yo no lo había visto. Y esto ya lo hemos visto. También en otras tiendas. Miren qué bonito. Qué bonita. Están estas velas. Las 150. Miren estas. Porque tienen como florecitas. Que les salen. Miren. Miren chicas. Qué bonito. Y tiene muy buena calidad. Y es grande. Está doblado en dos. Para la cocina. O para un baño. Ustedes saben que yo en mi cocina. Tenía de ese material. Y me duró. Bueno. Ahora cuando la casa se. Se debarató. Se fue con él. Y todavía lo veo pegado en la cocina. Ese material es bien bueno. Y yo quería de este. Y yo lo encontré. Miren ese. Entonces le puse. De uno blanco también. Pero no. No es igual que ese. Pero está bien bonito. Pero de esto. A mí me gustó. Me gusta ese para la cocina. Me encanta. Y el primero que le enseñé. Me gustaría. Ay miren este. Qué lindo. Qué lindo. Pero este me gustaría como. Para un baño. También lo usaría en una cocina. Pero para un baño como que se vería. Más bonito. Y eso mire. El agua le cae. Y no lo daña. Porque el mío yo lo limpiaba. Y tiene mucho diferente. Aquí. Mucho. Mucho. Este no me gusta. Porque ustedes saben que yo soy mucho de blanco. Ay. Se fue la luz. Y miren cuánto papel tapita hay aquí. Guau. Ay. De todos los estilos. Ajá. El que uno quiera. Lo puede encontrar aquí. Ay. Ustedes no están mirando ahí. Yo creo. Porque la luz. Dijo adiós. Miren. Este es como más. Ah. Llegó la luz. Miren qué bonito. 3.70. Y trae mucho. Lo único que este. Yo creo que no trae pegamento. Ese hay que ponerse. Miren este chica. Este papel tapita. Está hermoso. Para ponerlo en la habitación. Miren qué bonito. Me gusta. Vamos a ir averiguando. Porque debe haber flores. Vamos al segundo nivel. Oh señorita. Pues anda cargada ya. Sí. Está lindo. Espero que no pones el mismo tamaño. Sí. Pero tú lo que puedes hacer es. Poner un velón más alto. Y uno más bajito. Y así. Así pones dos. O pones uno encima de un libro. Por ejemplo. Y el otro debajo. En la mesa. Para que tenga. Sí. Están baratos. Miren qué linda. Esa lámpara chicas. Me gusta esta. Esa. Está bonita. Lo único. Me gusta la parte de abajo. Pero el sombrerito. No me gusta. A 90 pesos. Ay. Espérense. Tengo la cámara muy cerca. Déjenme ponerla lejos. Ok. Ahora sí. Qué bonito. Y miren este. Está lindo todo chicas. Me gusta. Miren este. Tiene mucho portavazo. Este es mi preferido. Miren qué lindo. Ay. Miren este rosado. Pero de este nada más hay un solo. Miren las tazas. Vamos a ver si encontramos una bella y fabulosa. Hay muchas tazas. Mucha. Miren esta. Feliz día de la. Feliz día mamá. Miren esta. Qué linda. A 130. Miren qué bonito. A 525. Miren chicas. Son grandes. Ay. Miren. Ay. Yo creo que son tres. Cómo es la cosa. Ay sí. Es que son tres chicas. Espérense. Déjenme. Déjenme poner esa tapa ahí arriba. Son tres y solamente se tapa el de arriba. Es como si fuera. Ustedes se acuerdan de los cantineros. Algo así. Yo pensaba que era un envase entero. Sin divisiones. Pero no. 210 pesos. Miren ese. Qué bonito. Y trae su cucharita en el medio. ¿Será que la trae? Ah no. Son cubiertos. Pero no sé si es que lo trae. O lo venden separado. Cuesta. 1600 pesos. Ah. De nada lo trae. Porque para costar tanto. Debe ser así. Ajá. Lo trae. Miren la cajita ahí. Esta está a 220. Miren esta. A 460. Mira qué lindo para hacer manualidades. Esos son unos ganchitos. Pero yo. Sí. Pero yo lo usaría para hacer manualidades. Le quitaría esto y cogería esa mariposa. Ahí sí. Y tienen. Miren. Diferente. Eso haría yo con ella. Bueno. Chiquita. Esta tienda es bien grande. Y hay muchas cortinas. Estas son de baño aquí. Estas son de baño. Miren esta. 260. Y esta. 260 también. Miren esta. Esta está más grande. A 420. Pero yo quiero ir es para. Para las flores chicas. Ay yo. Porque tiene que haber flores. Seguramente en el segundo nivel. Tienen que estar las flores. Ellos tienen cortinas de tela aquí. Miren. De esta yo tengo una. Y yo ahora quiero poner. En los baños. Mamparas. Con tanta cortina bella que yo tenga. Bueno. Miren allá. Donde están las cortinas de tela. Alfombra. 3.75. Ay tan barata. Mira esta. Dígame señorita. Mira. Estas rojas. Tan bonitas. Tienen mucha. Todo ese pasillo allá. Están. Ay miren esta. Qué linda. 4.35. Cuesta esa. Dime señor. Si yo voy a subir. Vamos para la segunda. Oye. Oye. A serie. A serie. Ya está ahí señor. Está cansada. Pero mira. Mucha lámpara. Sí. Nos ponen la caldera dentro de ese borso. Sellado. Miren cuánta lámpara. Ay. Y aquí tienen de todo. Qué linda. Pero no tienen buena calidad. 2880 la silla. Tan bonito esto. Parece que aquí arriba están las flores. Pero no sé si habrá un lugar o solamente será en el arreglo que están. Vamos a averiguar. Ay, me gustan estas chicas. Se ven naturales. Miren qué bonita. Porque estaba contra la luz. Bella, bella. Me encantan estas. Miren qué bonita, chicas. Me encantan estas ramas. Miren qué chulas. ¿Cuál sería el precio? Déjenme ver, Pérez. Miren acá. En este color es tan preciosa. Porque ustedes saben que yo soy mucho de blanco. A 280, diache. Tan cara, miren. O sea, en realidad. Espérense que no se quiere ver bien. Mírenlo ahí. Yo creo que se ve bien. 280. Es tan linda. Muy bonita. Pero yo creo que 280 pesos es costoso. Porque necesitaría varias. Miren esta chicas. Cogí una azul y una blanca para que ustedes la miren. Miren qué linda. Me encantan estas. ¿Cuál será el precio de esta? Déjenme ver. Esta. Dios mío, Pérez. Espérez. Déjenme buscarlo bien. 150. Ustedes ven, este está asequible. Pero como quiera. De esta hay que comprar varias. Sí. Pero está asequible. Y está bien bonita. Porque me gusta. Vamos a seguir mirando. A ver. Porque me voy a llevar. Aquí me llevo yo mi rama. Lo único que la calidad no es 10 de 10. No. Miren esta belleza. De la que les mostré. Tienen amarilla. Y este rosado está tan lindo. Un rosado palo. Aquí que están las flores. Miren cuántas flores, chicas. Ay, miren un conejo aquí. Un conejo este. No, este no es conejo. Miren los ojitos. Esos ojitos son de conejo. O sí. Tienen los ojitos como de un poni. De los caballitos. Bueno. Pero miren cuántas flores, chicas. Hay acá. Y bonita. Ay, miren estas azules. Qué lindas. Qué bonitas. Y tienen otros colores también. Ay, pero son ramas. Pero están lindas, chicas. Miren. Preciosas. Parecen como si fueran de verdad. 3,80 cuesta. Y miren blancas. Que son mis preferidas siempre. Miren esta. Esta no tiene buena calidad, ¿no? No, no. Bueno. Vamos a ver. Miren qué lindo está ese cuadro allá. Este, miren. Ese. Qué bonito. Y este. Tiene mucho cuadro. Déjenme alejarla para que ustedes puedan mirar. Mucho, mucho. Pero no es tan grande, ¿no? Son como finitos. Y no muy anchos. Ajá. Y miren para acá. Miren estas orquídeas. 2,200. Está hermosa. Cuesta 2,200. Todas. Cuesta 2,200. Tienen todos los colores. Bonita también. Bueno, chicas. Ya nos vamos. Yo creo que miramos. Miren qué linda. Ay, me gusta esa. Cuesta 950. Pero miren. Me gusta más así. Ajá. Y miren este color. Guau. Qué linda. Linda, linda. Ese es como un rosado fusia. Está muy bonito. Estas orquídeas son más altas. Tienen muchos areros de orquídeas. Hermosos girasoles. Tienen. Miren estos arrones a 4,85. Miren esto. Pero miren. Están igual que en Santo Domingo. Yo creo que en Santo Domingo están así mismo. A 1,350. O sea que está bien los precios. Si están a nivel de allá. Vale la pena. Este es 1,500. Ay, chica. Miren qué lindo. 1,500. Tienen estos. Están a 500. Esto están a 820. Esto ya se lo mostré. Miren esto. 2,100. Esto negro. Yo tengo. Yo creo que yo tengo de esos blancos. Miren este. 1,285. Este viene con un pequeño. Pero ahí nada más. Este es el grande. Este está en 920. Esto. 1,650. Son extraños, chica. Pero son elegantes esos arrones. En esto. Que van. Lo más grande. Lo más pequeño. El más grande. El más grande. 1,570. El más pequeño. 1,260. Estos están a 1,150. De esas tienen en Iberia. En Iberia. Ustedes saben que venden caro. Miren para acá. Ya, chica. Estos son todos los arrones que ellos tienen. Seguramente traen luego. Porque están empezando ahora. O sea, recién la abrieron en esta tienda. Por allí hay otros arrones. Déjenme ver. Miren esto. Que yo creo que no se los mostré. Esto. 1,375. Así me gusta. Sí. Y eso. Mira la boca. Muestra la diseña. Esos son buenos. Porque esos casi no cogen flores. Mira qué linda. A ella le encantaría aún así con ese gatito cargado. Cuteando jarrones encontré cinco de estas. Miren qué bonita. Y miren la rosada. Qué bella está. Pero ustedes saben que yo soy del blanco. Porque esta yo la puedo poner con todas las decoraciones que haga. Esta rosada no la puedo mezclar con todo. ¿Saben? Entonces, por ahí viene el verano. Y el verano yo no pienso en estar rosado. Así que estas son las que van. Son cinco. Pero vale la pena, ¿saben? Porque yo la estuve comparando con las demás. Y las otras tienen muy poquito. Aunque sean más económicas. Esta sale cada una en dos ochenta. Pero una sola trae mucha. Ya en la casa se la voy a mostrar suelta. Para que ustedes la aprecie mejor. Ya estamos aquí. Se ve oscuro. Porque está de nublado. Pero a mí lo que me da es que no cae una gotita de agua. Bueno, ustedes se imaginan mañana en el campo. Un aguacero. Aunque déjeme decirle que en los campos hay. El agua lluvia es un éxito con ese zinc. Lo único que nosotros vamos a cocinar en fogón. Y el fogón es el patio. La cosa como que está fea. Tengo allí mi aro de luz. Ustedes pueden creer que yo... Me di una preocupadora. Que yo fui a aprender mi aro de luz. Y no quería aprender el nuevo. Es un disparatico. Pero yo dije, concha. Aunque sea un disparatico. Yo no tengo tanto tiempo con él. Yo creo que yo no tengo ni dos meses. Y resulta que era la cabecita. Donde uno lo pone. Esta gracias a Dios. Porque me preocupé. Mire, aquí están ellas. Que yo dije, yo me la voy a llevar. Porque miren. Déjeme decirle que al principio nada me encontré una. Y después un jarrón. Vi que tenían. Y yo dije, no, espérate. Este Dios me la está poniendo para que me la lleve. Porque era la única que había. Y está muy bonita. Mírala así todas juntas. Pero uno la pone en el jarrón y la abre. Y se van a ver espectaculares. Entonces. Porque las otras me gustaban también. Pero esta me gustaba más. Y aunque esta está más cara. Resulta que rinden más. Porque fíjense. Que una tiene tres ramas. Pero esas tres ramas. Cada una tiene tres. Fíjense en esto. Miren. Tres. Tres. Y tres. Entonces. Son abundantes. No son poquitas. Y 280 pesos. Yo dije, de verdad vale la pena. Entonces yo compré cinco. Que con cinco yo lleno un jarrón. Ahí sí. Y están lindas chicas. Mírenla ahí de cerca. Están demasiado, demasiado bellas. Y encontrar unas ramas así. Esa tienda porque es nueva. Dios mío. Yo la iba a grabar por fuera para que ustedes la vieran. Pero está. Esa es Daniel que está abriendo la cuenta. Pero para las que son de aquí de San Pedro. Está frente al Musa. Sí, es bien amplia, bien grande. Frente al Musa es que está. Yo creo que. Ay chicas, ahora no me acuerdo. Pero si no está frente al Musa. Está casi frente al Musa. Ah sí. Casi frente al Musa. Porque de ahí, del parqueo. Yo veía a Somara. Y ustedes saben que todo eso está cerca. Entonces casi. Ustedes lo que van. Como que van para el Musa. Y a mano derecha. Ahí ustedes la van a ver. Casi llegando al Musa. Sí. Las que son de aquí van a entender de una vez. Esa dirección que yo le estoy dando. Que no soy muy buena para las direcciones. Pero yo hago mi esfuerzo. Yo me voy a poner ahora a recoger. O sea, a organizar lo que vamos a llevar mañana. El bulto. O sea, una mochila. Yo voy a llevar una mochila. Y voy a acomodar lo que necesito. Lo voy a hacer ahora tranquila. Nada más tengo que hacer eso. Porque antes de yo irme. Yo fregué. Deje la cocina limpia. Pero yo tengo algo más que hacer. No nada más es organizar. Y listo.